Y ya viene la mejor y más actualizada información deportiva de la región con Héctor El Papi Ángel. Con la resolución 01 del 20 de enero del 2015, el Comité Ejecutivo de la Liga de Fútbol del Chocó establece las edades y requisitos para participar en los torneos intercludes de fútbol en las categorías infantil, sub-12, prejuvenil sub-15, juvenil sub-18 y única categoría desde 1996 en las ramas masculina y en la femenina categoría infantil y prejuvenil. Estos torneos se tomarán como selectivos para escoger jugadoras y jugadores para las selecciones Chocó en sus diferentes categorías y esto se hará en todo el departamento del Chocó. Los requisitos para la inscripción, estar a paz y salvo con la Liga por concepto de anualidad, registro civil actualizado, fotocopia de la tarjeta de identidad, tres fotografías, una fotocopia del carnet de salud. Las inscripciones van del 26 de enero hasta el 28 del mes de febrero en la sede de la Liga. El congresillo técnico se hará el 7 de marzo en las mismas instalaciones e iniciará el torneo el 14 del mes de marzo. Héctor Papi Ángel, CNC Noticias. CNC Noticias. ¿Por qué Chocó y sus personajes están? Presentes en la web, veremos toda la información interactiva. Transporte de viajeros en temporada alta creció un 8%. La temporada de vacaciones que terminó hace dos semanas dejó un balance positivo para la industria aérea local, con un incremento del 8% frente a 2013 y un total aproximado de 6.045.000 de pasajeros transportados, buenos resultados pese a los líos que padece el Dorado. Este balance que fue entregado a la República por parte de ATAC confirma lo dicho por las seis aerolíneas del mercado local con más protagonismo, Avianca, Land, Copa, Viva Colombia y Cifla y Zatena, las cuales reportaron incrementos en sus operaciones en el cierre de 2014 y en todo el año. Gilberto Salcedo, presidente de ATAC, dijo que el transporte aéreo es estacionario en momentos del año y con relación a esto el mes de mayor demanda es diciembre, pues coincide con la salida de colegios a mediados de noviembre. A pesar de condiciones meteorológicas difíciles, con la aerolínea transportaremos cerca de 150.000 pasajeros entre diciembre y enero, donde los vuelos más importantes fueron Medellín-Quibdó, Cúcuta, Ucaramanga y Medellín-Montería, dijo Alfonso Ávila, presidente de Easy Fly. Según el directivo, la temporada tuvo una subida en el tráfico de viajeros de 23%. Semana.com Tres de Oros Por Daniel Coronel Es llamativo que todas las víctimas hayan estado relacionadas con casos de minería ilegal y lavados de activos, una como investigadora, otro como implicado y otro como defensor. Alguien mató en su casa de Quibdó a la investigadora de la Contraloría, Consuelo de Jesús Echeverry Sánchez. Ella era contadora y en cumplimiento de su trabajo, revisó el crecimiento de las regalías por explotación de oro en el municipio de Alto Baudó. Encontró que habían pasado de un año a otro de 1.900 millones a 5.800 millones de pesos. Detrás de los números triplicados, figuraban dos empresas comercializadoras. Doña Consuelo encontró que varias de ellas solo existían en el papel. La policía dijo primero que se trataba de una muerte por un accidente casero. La versión evolucionó hacia el suicidio, pero finalmente los forenses establecieron que había sido un homicidio. Además de sus dos hijos, poca gente recuerda a la valiente investigadora de la Contraloría que se atrevió a meterse con la poderosa mafia del oro. El País.com 18 registradores municipales serán trasladados para evitar irregularidades en las elecciones. El registrador nacional, Carlos Ariel Sánchez, informó este lunes las medidas de transparencia para las elecciones locales de este año, donde se van a montar acciones preventivas como el traslado de 18 registradores por omitir información sobre inscritos. Más que irregularidades son atipicidades en el número de inscritos, señaló el registrador, quien explicó que en estos municipios, a la fecha, ya hay más del 50% de los inscritos con respecto al año 2011. Los registradores estaban encargados de los municipios de Paez, Cauca, Bojayá y Tadó en el Chocó, Albania y Dibuya en la Guajira, La Tola, Mosquera, Policarpa, Leyva, Belén e Imues en Nariño, Mutisca y Santiago en Norte de Santander, La Virginia y Belén de Umbría en Risaralda y Finlandia y Salento en Quindío. Lo que se observó es que los funcionarios no reportaron el aumento del volumen de inscritos según el registrador, quien indicó que ya se tomaron las medidas disciplinarias y analizarán las inscripciones para saber si los funcionarios tenían algo que ver. www.caracolpublica Alerta roja en los ríos Magdalena, Mira y Patía Alerta amarilla también en el río Atrato debido a las fuertes lluvias que se han presentado en los últimos días sobre sectores de la parte alta y media de la cuenca del río, por lo que se registra un incremento súbito, moderado en el nivel del río, el cual es el monitoreado a la altura del municipio de Quibdó en Chocó. Igualmente se pronostica que las lluvias persistan durante los próximos días en la región, por lo que se recomienda a los pobladores ribereños de sectores bajos del municipio de Quibdó y hacia aguas abajo estar atentos al comportamiento del río. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Recuerda que somos líderes en información regional y local. CNC, el canal de nuestra gente, porque usted necesita, requiere la mejor información. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 Gracias.